Me gusta hacer comida, me gusta, me encanta hacer eso. Yo empecé por lo que mi hijo empezó a estudiar y pues ahora sí que de ahí tuve que sacar el dinero para que él estudiara porque pues yo económicamente no tenía yo mucho y pues ahora sí que empecé a hacer el chileatole que lo hice, el elote hervido con tamalitos de elote hervido y horneado. Y ya no me bastó con eso, empecé a hacer cenas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer lo típico de la cena, comida. Y ahí me fui guiando, me fui guiando yo misma. Donde veía yo, donde iba yo a ayudar, pues claro que me gustaba ver de las personas cómo hacían la comida. Pues yo ahí fui viendo, fui viendo y pues ahí fui aprendiendo a hacer todo eso. Por ejemplo, están los huaraches. Los huaraches pues es lo que me gusta a la gente. Aquí la gente le gusta que lleve de todo. Le pongo el frijol, el quesillo, carne asada, el tomate, aguacate, media crema y el queso. Igual se prepara las tostadas. Las tostadas aquí, nosotros le dimos tostadas porque son tostaditas de quesillo, de carne. Igual se prepara. La salsa. Dicen que la salsa sale muy sabrosa. Y igual es este también, la ensalada pues. La ensalada. Yo digo que ese es lo que la gente le gusta. Por eso es el motivo de que la gente viene hacia mí otra vez. ¿Por qué? Porque les encantó y como es del día, claro que la gente le gusta. Yo soy originaria de San Francisco y Yoatán, Oaxaca. Me llamo Ángela Enrique Villalobos. Tengo una escenaduría que se llama la tía Ángela. Y amo, amo todo lo que yo hago. Tengo una escenaduría que se llama la tía Ángela.